¡Guau! 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 ¡Vamos bailando! ¡Rico! Bueno, 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 sabor a cumbia Sabor a cumbia buena y sabrosa Para mi gente bailadora de Tata Huicapa Agarra a tu pareja ¡Ve! Para que bailes Para que lo goznes ¡Vamos! Y el sabor de los cumbales Tampaleo El cumbaleo sabroso de Manuelito Francisco El Junior de Oteapa, Veracruz México ¡Ajú! ¡Uh! ¡Ah! ¡Abroso, abrooso! Y a ver qué pasó mi gente bonita Queremos ver esa pista Con mi gente bailadora ¡Ay! ¡Visto, chico! ¡Solid! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Eeeeh! ¡Pero qué sabor! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, sabor! Y ahí está la invitación Para mi gente bonita Tata Huicapa ¡Vamos, sabrosita! Y todo el mundo baila ¡Eh! Y todo el mundo baila Y todo el mundo baila Y llegó el sabor Y llegó el sabor Y llegó el sabor Y llegó el sabor ¡Eh! ¡Ay, no, mudo! ¡Eh, eh, sí, mamá! ¡Pero con quién, Manuelito! ¡Misa, chico! ¡Ah! ¡Solid! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Ya ven a gente bailadora Ya ven los novios ¡Gozando! ¡Gozando de su noche! ¡Gozando! De la noche maravillosa Y llena de amor, vaya Con el sabor musical Con saborcito A Cumbia 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 Y vamos todos a la pista Todos, todos Todos a la pista a bailar Todo lo que se ve la miente Acompanemos a la parejita que ya está bailando Rico ¡Buen! ¡Buen!